¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos sus santos teman al Señor porque nada les falta a los que le temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Prueben y vean qué bueno es el Señor. Vengan hijos, escúchenme. Les instruiré en el temor del Señor. Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad. Prueben y vean qué bueno es el Señor. Prueben y vean qué bueno es el Señor.